Hola que tal amigos de Compu de Mano, hoy traemos el análisis de la nueva Nexus 4 uno de los mejores teléfonos con sistema operativo Android pensado y diseñado por Google pero desarrollado por él siempre cuando vamos a analizar un producto tenemos que tener en cuenta las gamas baja, media o alta y siempre va a haber un precio acorde a cada gama pero definitivamente Google rompe con todos estos esquemas haciendo del Nexus 4 un teléfono con gran potencial y a un muy buen precio en este video vamos a hablar de sus especificaciones técnicas el potencial que puede dar y como es la integración de un sistema operativo y un equipo diseñado completamente por Google comencemos los acabados del Google Nexus 4 son definitivamente espectaculares el secreto ha sido unir el cristal frontal y el trasero con una goma haciéndolo sentir una comodidad que ningún otro teléfono me ha dado te da la sensación de que el equipo no es frágil y que se mantendrá donde lo tienes algo que en algunos equipos no sentimos este equipo no es el más liviano sin embargo para tener las características internas que tiene sus 139 gramos le sientan perfectamente a sus 9.1 milímetros de grosor su pantalla a la hora de ver videos en HD es perfecta su resolución de 1280 x 768 píxeles en una pantalla de 4.7 pulgadas va muy bien creando una densidad de 320 puntos por pulgada lo que será muy cómodo para el usuario a la hora de estar leyendo o simplemente disfrutando de un video en la parte frontal del equipo la pantalla es la protagonista al no tener botones de ningún tipo y que todo sea controlado básicamente de los controles laterales o de tres simples botones táctiles dentro de la pantalla uno de los pocos defectos que podemos encontrar en este equipo es su almacenamiento solo podemos adquirirlo en la configuración de 8 o 16 gigabytes sin embargo como todas las aplicaciones de google funcionan perfectamente podemos acceder a servicios de almacenamiento en internet como google drive o google music como les dije en el principio el sistema operativo es completamente desarrollado por google por lo cual la integración es como si habláramos de ios y iphone perfecta en este momento estamos corriendo con 4.2.1 y al tener un equipo hecho por google las actualizaciones son inmediatas ¿por qué? porque por ejemplo cuando se lanza una actualización para samsung htc o cualquier teléfono que funcione con android estas empresas tienen que adaptar su sistema operativo propio a esa actualización mientras que por tener un equipo de google cada vez que hay una nueva actualización se recibirá de inmediato con todas las mejores que incluyen 4.2.1 corre perfectamente no se puede apreciar ningún tipo de lag ni de retraso en el equipo el táctil es maravilloso es suave, preciso y rápido a la vez puedes configurarlo a tu tamaño y que tu equipo quede justo como quieres sin limitantes en el play store puedes escoger entre 950 mil aplicaciones para que le saques el mayor provecho a tu equipo la cámara trasera toma fotografías en 8 megapíxeles graba en full hd de 1080p mientras que la cámara frontal toma fotos en 1.2 megapíxeles y graba video en 720p perfecto para videollamadas además de que la cámara tiene bastantes opciones para que saques al fotógrafo que llevas dentro con solo mantener hundida la pantalla por 2 segundos se desplega un menú para configurar el flash, exposición, hdr y tamaño de imagen entre otros ¡Gracias! ¡Gracias! la parte trasera del equipo se siente como si fuera prácticamente de gama alta los visos que da relieve en el cristal trasero también se ven muy bien El benchmark no fue el mejor quizás porque la aplicación todavía no está optimizada para 4.2.1 La experiencia de gaming en la Nexus 4 es perfecta para ser un teléfono 1280 x 768, una pantalla de 4.7 pulgadas y unas excelentes aplicaciones que puedes adquirir en la Play Store es la mejor combinación Ok amigos de Compu de Mano, hemos llegado al final de este video Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido un poco acerca de la Google Nexus 4 Sin duda es un excelente terminal por un muy bajo costo Tenemos excelentes características técnicas, una pantalla de 4.7 pulgadas a una resolución de 1280 x 768 Entonces ya saben que nos pueden seguir en Facebook como facebook.com barra compu de mano y en Twitter como arroba compu de mano Los enlaces estarán en la descripción Eso fue todo por este video, esperamos que les haya gustado y hasta luego